Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y el día de hoy sorpresivamente la compañía Nokia ha lanzado varios dispositivos Y entre ellos podemos encontrar al Nokia 8.3 5G Si, asimismo, un gama media que si que vino a romperla Así que vamos a comenzar para conocer todas sus características Bueno amigos comencemos por el apartado del diseño Y si que este Nokia 8.3 es bien llamativo Ya que en la parte trasera encontramos un módulo de cámaras circular Que desde mi punto de vista parece como si fuese el escudo del Capitán América En este módulo tenemos 4 sensores y en medio el logotipo de la compañía 6 Que es con quien Nokia mayormente trabaja sus sensores Y al lado podemos hallar el flash LED del dispositivo Y algo que me llama bastante la atención del diseño de este teléfono en la parte trasera Es que en los bordes tenemos como unas curvas que si que se ven muy bien Ya en la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada En donde tenemos una perforación O más bien un hole punch en donde está la cámara frontal del teléfono Ahora bien entrando ya en características técnicas La pantalla de este Nokia 8.3 5G es de 6,81 pulgadas Y esta cuenta con un ratio de 20,9 También esta pantalla es Full HD Plus Y la resolución por píxeles es de 2,400 x 1,080 píxeles Cámonos de estar además que esta tiene soporte HDR 10 Plus O sea que es una muy buena pantalla como pueden ver Ahora bien ya adentrándonos en el tema de los internos Este Nokia integra el Snapdragon 765 a 2,1 GHz Un procesador que si que es bien potente Y algo que llama bastante la atención Es que gracias a este el teléfono va a poder soportar redes 5G Ya que integra un modem También el teléfono cuenta con una GPU Adreno 620 Y en otras versiones el teléfono viene en dos Una de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno Y otra de 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno Cabe destacar además que este teléfono se puede ampliar Hasta los 400 GB vía micro SD Ahora bien en cuanto a las cámaras Que es un punto bien interesante Este viene con 4 sensores como les dije anteriormente En primer lugar tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles Luego un sensor de 12 megapíxeles ultra wide También un sensor macro de 2 megapíxeles Y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Cabe recetar además que este teléfono es capaz de grabar video En 4K a 30 fotogramas por segundo Y también en 1080p a 30 fotogramas por segundo Ahora bien ya en cuanto a la cámara frontal Tenemos un sensor de 24 megapíxeles Que es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo Ya en cuanto a este sistema operativo El teléfono viene stock de fábrica con Android 10 Específicamente Android One puro O sea que eso es una característica bien importante de estos teléfonos Y en cuanto a algunas características extras Este teléfono tiene soporte para Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, puerto USB tipo C, jack de 3.5 milímetros para los auriculares Y también cuenta con radio FM Y en cuanto al aspecto de la batería El teléfono viene con una de 4.500 miliamperios Con carga rápida de 18 watts Y ya en cuanto al lector de huellas dactilares Que es algo que de seguro ustedes se estarán preguntando ahora mismo Este se encuentra en un lateral Bueno gente ya por último vamos a hablar sobre los precios Y también la disponibilidad Su versión más básica con 6 de RAM y 128 de almacenamiento Va a tener un precio de 599 euros Y ya la versión más alta en cuanto a características Que es de 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno Va a tener un precio de 649 euros Haciendo aquí rápidamente una conversión Si hablamos de 599 euros Estamos hablando de 641 dólares actualmente Y ya si hablamos de 649 euros Estamos hablando de 694 dólares O sea prácticamente 700 dólares Como pueden ver la versión más básica Si que está un tanto económica Pero será cuestión de tiempo para saber A qué precio va a llegar a nuestros mercados Y bueno gente estas son todas las características Que ustedes deben de conocer Sobre el nuevo Nokia 8.3 5G La nueva propuesta gama media Que tiene la gran compañía Nokia Así que me gustaría que ustedes comenten aquí debajo Qué opinan sobre este dispositivo Y si se lo llegarían a comprar Así que nos vemos en una próxima